Vamos en la mano de Dios y le digamos al Señor como lo decía el predicador en esta noche Señor cuenta conmigo pero no solamente porque hoy nos sentimos bien que Dios nos habló, sino que sea una verdad que eso le convierta en hechos y en verdad le sirvamos a ellos Amén que no sea solamente un sentimiento yo siento lo que sea una realidad saben que los sentimientos son muy engañosos y no todo lo que se siente es verdad a veces uno siente cosas y no es verdad yo les invito hermanos para que les sirvamos a decir Amén mientras que el mundo se prepara para hacer cada vez más mundano mientras la gente el que no matizaron los jóvenes fue un tema muy sencillo pero que dice mucho fue un matizador muy sencillo pero muy disiente dice mucho mientras tanta gente se prepara hoy para ir a los que nos estaban dramatizando como está nuestra preparación para servir a Dios y si ustedes no nos preparamos no nos metemos ahí como decía el hermano ahí en la mano del alfarero para que él haga esta vasija una vasija para su uso una vasija de honra de misericordia entonces quien va a servir quien va a ser quien va a ir a proyectar quien va a ir a anunciar quien si los que debemos estar no estamos yo digo amados hermanos que es tiempo es usted que Dios está llamando es usted que Dios está llamando pongámonos en la mano de Dios vamos a servir a Dios y antes de ver por los hermanos que estuvieron